Pues emocionada, contenta, nerviosa y bueno, pues ya con ganas de ver lo que sigue. Además un poquito envidiosa, no. O sea, una parte de mi personaje es que sí, me muero de envidia porque Ana Lucía tiene a los galanes, Ana Lucía es la mejor en las telas, Ana Lucía es la bonita, Ana Lucía tiene una mamá que la ama y la adora. Entonces eso hace que mi personaje se vuelva loca y quiera ser como ella todo el tiempo. Es que no es justo, Ana Lucía que no lo pela, Orlando está enamorado de ella y yo estoy enamorada de Orlando, ¿no? Entonces como no me hace caso, eso es lo que detona más que nada mi envidia por Ana Lucía y bueno, pues le hago cosas un poco malas. A mí me encanta, me encanta poder hacer este tipo de escenas y es nuevo para mí y lo estoy disfrutando muchísimo. Los invito a que sigan viendo 3 veces Ana por Univision, es increíble, de verdad es una novela maravillosa. Y les deseo mucha suerte y mucho éxito igual que a nosotros. Gracias.